cómo cambiar el nombre de mi xiaomi redmi note 9 si quieres cambiar el nombre de tu xiaomi redmi note 9 en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son muy sencillos y además como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar rápido lo primero que tienes que hacer para cambiar el nombre es buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entras dentro cuando estés dentro de ajustes vas a bajar hasta que llegues al apartado de bluetooth entramos dentro de bluetooth y aquí vamos a ir al apartado nombre del dispositivo simplemente escribes el nombre que tú quieras yo no voy a escribir nombre simplemente por no hacer el vídeo tan largo confirmamos aquí abajo y luego confirmamos aquí arriba y ya estaría hasta la próxima